Ahora de un grupo de encapuchados que destruyó a piedrazos el frontis de la municipalidad de San Miguel durante esta tarde. El hecho se produjo en medio de una marcha que se estaba desarrollando en el sector de Gran Avenida y luego de llegar al municipio, un grupo de personas a rostros cubiertos, como ha sido habitual, comenzó con el ataque. Los daños no han sido cuantificados aún. En principio fue pacífica, hasta el llegar al sector nuestro de aquí del Parero 6. Posteriormente, digamos, lo que nunca faltan estos infiltrados que existen de las manifestaciones que empiezan como pacífica y después terminan en gran destrozo, digamos, del mobiliario público. La verdad es que fue destrozado, pero no fue saqueado. Es importante desmentir.